Noticias del Táchira Muy buenos días, queremos informar en el día de hoy que el Ejecutivo del Estado Táchira va a proceder a solicitar una investigación ante la Contraloría del Estado Táchira a la Fundación Informática Ingerencia InfoGer por cuanto la misma no hizo la debida rendición de cuenta de dos aportes que le hiciera el Ejecutivo del Estado Táchira durante el año 2012 Es importante resaltar que estos aportes fueron aprobados a través de un punto de cuenta número 520 de fecha 10-29 de noviembre del 2012 el cual fue solicitado por quien ocupaba el cargo de director de la Secretaría del Despacho del Gobernador el abogado Wolfán José Meneses Vivas, el cual fue aprobado durante la gestión de César Alejandro Pérez Viva se aprobaron allí dos aportes, uno por la cantidad de 130 mil y el otro por la cantidad de 150 mil esto tenía como la finalidad de sufragar gastos generados del cumplimiento de la programación académica y social de la Fundación Nos hemos encontrado que dentro de los estatutos que conforman el acta constitutiva de esta Fundación aparece el diputado Juan Carlos Palencia Suárez tanto en las actas posterior a donde se han aprobado digamos, la Junta Directiva igualmente aparece allí como reflejado la última de ella en el año 2010 cuando, si nos acordamos, él allí ocupaba durante el año 2010 el cargo de Jefe de Recursos Humanos de la Corporación de Salud es preciso informar que, a su vez, nos llamó muchísimo la atención que la última orden de pago recibida por esta Fundación fue elaborada precisamente el 20 de diciembre del año 2012 y retirado su cheque por el representante legal de la Fundación el 21 de diciembre del año 2012 si nos recordamos, el 21 de diciembre del año 2012 estaba siendo debidamente juramentado nuestro gobernador José Gregorio Vielma Mora mientras ellos recibían el último aporte por esta Fundación motivado a ello, este órgano procurador como garante del patrimonio del Estado procedió a hacer la solicitud de la rendición de cuenta a esta Fundación y ellos manifestaron que no tenían los soportes debido para justificar este gasto relacionado a través del punto de cuenta por lo que este órgano procurador lo instó a que hiciera el reintegro de estos recursos, los cuales los realizaron a finales del mes de enero y comienzos del mes de febrero y como todos sabemos, la cantidad de 130.000 y 150.000 para el año 2012 no refleja en ningún caso las cantidades que esta Fundación está haciendo el reintegro en el año 2017 Noticias del Táchira